Back in ETV Hoy en el programa de Balcon ETV Valencia, José Moreno, que la disfrutéis Yo solo quería conocerte un poco mejor Te juro que parecía que estabas por la labor Y yo juraría que aún te escuerza el amor Te noto distante y fría al explicármelo Y yo solo pretendía ponernos a prueba los dos A simple vista sentía que era perfecto Y no, 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 por lo visto era yo No, 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 por lo visto era yo Yo solo quería que vieras mi habitación A plena luz del día y sonando el despertador Y ahora te pediría machacando el poco amor El propio que me ha quedado Que lo pensarás por Dios, cariño Va, deja de hablar por favor Tus labios se mueven y dices cosas Pero yo solo escucho No, 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 lo siento pero ahora no No, no, no Lo siento pero ahora no No, 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 lo siento pero ahora no No, 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 no Lo siento pero ahora no No, 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 lo siento pero ahora no No, 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 lo siento pero ahora no Bueno, muchas gracias Muchas gracias a vosotras Bueno y el acompañante de guitarra también Gracias a ti Toni Carrillo Cantando una canción que pertenece a tu nuevo y tercer disco Pero antes de comentarlo Me gustaría que hicieras una breve reseña sobre tu trayectoria musical Para ponernos a todos No te preocupes, contesta con el mío Para ponernos a todos un poco en situación sobre tu trayectoria musical como artista Bueno pues yo comencé muy temprano en 2002 Aproximadamente cuando tenía 17, 18 años A componer canciones, a cantarlas delante de gente Y llegué un par de veces a la final del certamen de Cantactores de Elche Lo que me animó un poco a seguir Y luego me vine a Valencia a estudiar Grabeé un disco en 2006 Le siguió otro en 2013 Un poquito tarde Me tomé unos años ahí para terminar la carrera y eso Y luego ya hace unos meses Editamos para siempre de momento Que es un disco ya más maduro, más sosegado Y hecho ya con experiencia de otros dos discos Y solventando los problemas que tuvimos en los otros Que lo habéis grabado aquí en Valencia con Manolo Tarancón Y bueno pues háblanos un poquito de él ¿Qué podemos encontrar en él de nuevas melodías o diferencias con tus antiguos CDs? Pues la diferencia fundamental está en la producción Ya digo lo hemos hecho en el estudio de Manolo Tarancón aquí en Valencia En los estudios calexico En los estudios brillantes Además que cuentan con la mano de Manolo Que es un cantador excepcional aquí de la ciudad Y que tiene muchísima idea para la hora de arreglar los temas Entonces a ese nivel, tanto a ese nivel como a nivel de composiciones Es un disco mucho más madurado Con tiempo para elegir bien las canciones Y sobre todo es un disco esperanzado Al contrario que los anteriores que son un poco más bajoneros Un poco más tristes Es un disco que se centra en la esperanza Incluso en los momentos más duros Es un disco que el mensaje principal es que a pesar de que todo a veces parece que va mal Siempre al final hay una luz al final del túnel Y al final se sale porque todos hemos salido ya Cuando tienes una edad ya sabes que las cosas mal Oye pero si todavía eres muy joven Os invitamos a todos a escucharlo Porque antes lo comentaba con José Que me lo ha regalado y le digo Lo pondré en el coche Y me decía menos mal porque todavía es uno de los lugares Donde se pueden escucharlo ustedes hoy en día Pues sí, todavía se puede Muchísimas gracias por venir a nuestro programa Es un placer teneros aquí Y esperamos, bueno, te deseamos lo mejor en el mundo de la música Esperamos volver a verte pronto Muchísimas gracias Yo soy Cris y me despido hasta el próximo programa De Balcón ITV Valencia Desde aquí, desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia Gracias, hasta luego Back in the ATV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!